En este momento, que la única intención que he tenido es la de servir a la Universidad Autónoma de Zacatecas y en particular a la Unidad Académica de Odontología y tratar de responder a la confianza que tuvieron al votar por mí, por la cual, por todas las satisfacciones que siento de ser director, me comprometo nuevamente ante ustedes para seguir trabajando en busca de la elevación de la carrera educativa de nuestra Unidad Académica. Quiero terminar este mensaje manifestando también el reconocimiento a nuestro señor rector, Antonio Guzmán Fernández, por todo el apoyo que nos ha ofrecido durante este tiempo, comprometiéndome ante él a seguir trabajando con todo mi equipo administrativo para que a través de las acciones positivas generales, como para toda la comunidad autológica, sigamos apuntalando el crecimiento y desarrollo y el reconocimiento social de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias señor rector, muchas gracias a todos ustedes por asistir, por su apoyo y trabajo en beneficio de nuestros estudiantes y la sociedad en general. Que no hay mejor inversión que en la educación y el poder reivindicar a la universidad, el plantear en un mediano plazo su saneamiento financiero, el estabilizar a la institución financieramente nos da la posibilidad de atender a más jóvenes zacatecantes. Hoy el esfuerzo que se ha venido dando en estos tres años al interior de la institución para tratar de regularizar su situación financiera, da muestra que podemos trabajar paralela con la comunidad. Falta todavía mucho por hacer, a los otros nos está tocando sembrar la semillita una vez más, pero creo que si damos pasos firmes vamos a tener una institución cada vez más fuerte y que va a seguir presentando en estos tres años.